Vamos para la novena que las campanas y amando están Dios de Carrafo de Buena, mi linda criolla de Tucumán Tus ojos que son los soles, nacieron pa' mis antojos, velay, tus ojos me queman A Malaya yo pudiera acollararme a este agosto y dormir en catreangosto ¡Uy, qué lindo que hay ser! Al chango de tu tía no te lo lleve, déjalo estar Al chango de tu tía no te lo lleve, déjalo estar Que tiene a picar el día y a la salida no va a estorbar Al beso que has prometido, aún me lo está ireviendo y estoy sufriendo, me lo hay de dar Por tu amor me voy quedando, tuñido, flaco y largucho Y hasta ando enfermo a chucho, curame por militar Yo no te desconfío, bien sé que nunca me engañarás Yo no te desconfío, bien sé que nunca me engañarás Pero amor como el mío, cuando yo muera no encontrarás De nada en ti, vida mía, que no hay de tener tristeza si no me besas Me matarás